Efectivamente Gil comentaste que nos encontramos en la avenida 12 Oriente, casi esquina con 32 Norte y es que en estos momentos se registra un incendio donde bueno ya es atendido por bomberos del Estado así como por protección civil, mencionarte que se trata de una fábrica de algodón la que se encontraba incendiando y una columna de humo fue lo que alertó a vecinos de la colonia América Norte quienes dieron aviso a las corporaciones policiales y de rescate mencionar que en estos momentos ahí donde se encuentra la patrulla y están bajando los bomberos es donde se encuentran las otras unidades dentro de esta fábrica y es que al ver las cámaras lo que hicieron los trabajadores fue cerrar prácticamente los portones sin embargo pues también se corre un riesgo porque en cualquier momento pues algún flamazo podría darse y obviamente las corporaciones de rescate no podrían salir debido a que se encuentra cerrado el saguán mencionarte que en estos momentos por lo que nos indican las autoridades ya se encuentra controlado sin embargo realizan mitigación de riesgo ante cualquier chispa que pueda una vez más pues que se reinicie esta ignición mencionarte que hasta el momento todas las vialidades están abiertas ya que pues el incendio se presentó en una de las bodegas de esta fábrica de algodón incluso algunos de los trabajadores tuvieron que salir de la fábrica y bueno es así como en estos momentos pues las corporaciones policiales son las que se encuentran ahorita pues mitigando riesgos y también sofocando acabando de sofocar el incendio ya no se ve ninguna columna de humo sin embargo las corporaciones siguen a atendiendo el reporte Gil muy bien Cristóbal muchísimas gracias por el reporte esto 12 oriente y 32 norte en esta fábrica textil nos vemos y escuchamos más adelante Cris que nos vemos